Bueno, en este momento tengo este look que es nuevo, casi siempre tenía el pelo tirado para el lado derecho o recogido todo hacia el frente y quise explorar, dejar mi afro con una figura mucho más redonda, iluminarlo, ¿cierto? Desde que me hice la transición y empecé a dejarme mi afro al natural, siempre tenía rayitos, ¿cierto? Unos rayitos bonitos y demás, hubo una época que estuve mona, 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 esta vez estuve muy peli negra nuevamente, lo dejé ser, ¿cierto? Dejar mis raíces y el color natural, pero hace poquito dije necesito un cambio en mi vida, estaba atravesando por cambios personales también y por eso quise darle un poco de luz, de vida, de color a mi cabello que también reflejan esa transición personal y profesional en la que estoy. Gracias. 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 Gracias.